Música Este país comentándole a toda la sociedad civil, a quien sea, que este país está en grave peligro. Venimos de Cuba, de Bolivia, de muchísimos países, y no queremos que España avance hacia la Cuba de los Castro, la Venezuela, tal y como la conocemos, que somos una dictadura, con su presión de derechos, de libertades. Este país se merece avanzar, y se merece vida digna para todos y para todas las familias. Por favor, de la manera que puedan, puedan ser libertades. Muchas gracias. ¡Bravo!